¿Cómo se puede entender la economía? Como saben, estamos en un curso de economía y la primera idea importante es que no se puede entender nada en economía sin comprender previamente en qué consiste el protagonista de todo el proceso social, es decir, el ser humano dotado de una innata capacidad empresarial, creativa y coordinadora. Luego, lo que vamos a hacer en la primera parte del curso es estudiar a fondo la función empresarial, que sea la función empresarial. Y decíamos que en una primera aproximación identificamos el concepto de empresa con el concepto de acción humana. Esto parecía de entrada algo difícilmente comprensible, pero en el estudio que hicimos etimológico del término empresa veíamos que ya desde sus orígenes empresa y acción eran sinónimos porque procedía, el término empresa procede del latín clásico, in en preendo preendi preensum, que significa descubrir, ver, darse cuenta de algo. Y impreensa hace referencia a la acción de agarrar, darse cuenta, descubrir, crear algo. Poníamos el símil del que es capaz de coger una mosca en el aire. De alguna forma hace referencia a esa capacidad creativa que es inseparable de cualquier acción humana. Y de hecho en la Edad Media se utilizaba el término empresa para referirse a aquellas insignias. Recuerdan que los caballeros llevaban en sus escudos para hacer ver a todos los que se encontraban con ellos que se habían comprometido bajo juramento a emprender una acción valerosa. Incluso hay una referencia en el Quijote a este respecto. Y también en las otras lenguas romances continentales, como por ejemplo en el francés, entrepreneur en la Edad Media era el término que se utilizaba para aquellos encargados de las grandes construcciones de catedrales, como las obras públicas más importantes en el medievo europeo. Y lo mismo pasaba con el término impreitero, etc. Hicimos una digresión sobre la flexibilidad del idioma inglés, que al carecer de término para empresario, pues hizo lo más práctico y lo que suelen hacer los anglosajones. Se apropiaron del término francés. De manera que entrepreneur, francés, pasó a ser también entrepreneur en inglés, el término utilizado para referirse al empresario. Y esto fue algo que sucedió desde finales del siglo XIX a lo largo del siglo XX también. Antes no tenían término en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos, se referían al adventurer, aventurero o undertaker. De acuerdo. Bien, pues haber identificado el término de acción humana con el término de empresa, que por cierto está reconocido en el diccionario de la Real Academia, el diccionario oficial del castellano, la cuarta acepción de empresa es acción, valerosa, que valerosamente se comienza. Acción, acción. Haber identificado el término, el concepto de empresa con el concepto de acción, nos obliga, lógicamente, a que definamos qué entendemos por acción humana, qué es la acción humana. Luego, la lógica de esta clase introductoria es muy sencilla. Primero, no se puede entender nada en economía sin comprender nuestra naturaleza empresarial. Segundo, identificamos en una primera aproximación el concepto de función empresarial o empresarialidad con el concepto de acción humana. Y ahora vamos a estudiar qué sea la acción humana. Aquí hicimos una digresión metodológica interesante, sobre la que profundizaremos más adelante. porque en las ciencias sociales se produce una peculiaridad, y es que el ser humano científico que investiga comparte la naturaleza del ser humano observado. Es decir, yo soy un ser humano y ustedes también. Y si empezamos a teorizar sobre la acción humana como somos seres humanos, disponemos de un conocimiento de primera mano de enorme valor sobre lo que es actuar, precisamente, entre otras cosas, porque continuamente actuamos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Por introspección en nosotros mismos, ya disponemos de un conocimiento de incalculable valor para ir comprendiendo el mundo que nos rodea en términos de acción humana. Y esto es algo que nos diferencia claramente de los científicos del mundo de la naturaleza, que tienen que estudiar, ya veíamos, fenómenos ajenos del mundo natural, de los que nos separa un abismo. Nosotros no compartimos la naturaleza de un hígado, ni de una planta, ni de un átomo, etc. Pero sí, somos seres humanos. Y por tanto, la definición de acción y el estudio de sus elementos no va a ser relativamente fácil y rápida, porque aunque aquí la expongamos y la estudiemos juntos de una manera sistemática y con un cierto nivel de profundidad, es tan familiar, nos es tan familiar aquello que estamos exponiendo que lo entendemos muy fácilmente. Y así partíamos de la definición de acción humana, que por cierto da título al libro de texto del curso, escrito por Louis von Mises, que se titula La Acción Humana, y luego tiene un subtítulo, Tratado de Economía. Ya entendemos el porqué Mises denomina La Acción Humana a su Tratado de Economía. Y comienza definiéndola, dice que La Acción Humana es toda conducta o comportamiento deliberado que llevan a cabo los seres humanos. Y aquí se puede hacer también una serie de comentarios sobre que sólo el ser humano actúa. Que no podemos dejarnos engañar por esas interpretaciones antropomórficas, como si fueran seres humanos, las hormigas, los monos, los perros, etc. Que hay una diferencia enorme. Aunque nosotros pensemos que están actuando, no están actuando. Ellos se comportan de la misma manera desde siempre. Y no han sido capaces ni de componer la Quinta Sinfonía de Beethoven, ni escribir el Quijote, ni poner un hombre en la luna, ni desarrollar el teléfono móvil o el iPhone. A ver, caballero, no me hable por lo que le he dicho antes. Nos están grabando y no quiero que nadie me distraiga. Por favor. Bien, pues comportamiento ser humano, acción o comportamiento deliberado. Tampoco es acción humana cuando actuamos de una manera inconsciente. Es el caso del sonámbulo, que no sabe lo que hace. La acción humana está muy clara. Significa que el ser humano de una manera deliberada actúa. ¿Pero qué significa actuar? Para esto necesitamos ir, de alguna forma, separando los elementos esenciales de lo que sea actuar para un ser humano. Y así podemos clasificar esos elementos empezando por el primero. Y es más importante que el primer elemento de la acción humana es el concepto de fin. Decíamos que el fin es aquello que todo actor pretende lograr o alcanzar con su acción. Es el primer concepto de acción humana. Es inseparable el actuar humano de la idea de fin. Actuamos porque queremos lograr determinados fines. Y de la mano del elemento número uno, el concepto de fin, está el número dos, que es el concepto de valor. Valor es la apreciación que el ser humano da al fin que pretende alcanzar. Esa apreciación puede ser más o menos intensa. Y los seres humanos continuamente estamos descubriendo fines, fines alternativos que podemos alcanzar y que apreciamos más o menos. Ese valor que damos al fin no se puede medir de una manera exacta. Lo más que podemos hacer es comparar. Es decir, que yo prefiero determinado fin a otro fin. Muy intensamente, algo más intensamente, o que los valoro por el estilo, o que uno lo valoro menos que el otro, pero no podemos con números explicar en términos exactos o medir el valor que damos a cada uno de los fines, porque ellos forman parte de una dimensión subjetiva interior que no es medible. Es un mundo, el interior, que es un mundo ordinal, se dice. Es decir, que lo más que podemos hacer es poner en orden, de más a menos, nuestra apreciación o valor de los diferentes fines. Pero no es un mundo cardinal, que es el término que se utiliza, en el que se puede especificar con números, la medición concreta del fenómeno de que se trate. Estamos en el mundo interior, subjetivo, ordinal. Solo podemos poner, de más a menos, la apreciación que damos a los diferentes fines. Pero hay un tercer elemento esencial del concepto de acción humana, que es el concepto de medio. Medio es todo aquello que el actor piensa, en el contexto de su acción, que le permite, le va a permitir alcanzar un fin determinado. Y si algo caracteriza a la acción humana es que continuamente estamos buscando medios para poder lograr el tan ansiado fin. El medio es, poníamos un símil, una metáfora, como el puente, que nos permite alcanzar el tan ansiado fin. Y los medios tienen importancia para el ser humano. Iba a decir que tienen valor para el ser humano. Hombre, en una forma normal de hablar, pues se utiliza como sinónimo, pero hemos reservado el término de valor para el fin. Lo que, la apreciación que damos al medio, que será mayor o menor en función del valor mayor o menor del fin que pensemos que ese medio nos puede permitir alcanzar, se denomina en economía utilidad. Luego, el valor es al fin igual que la utilidad es al medio. Luego, un medio para el actor será más o menos útil según que el fin que le permite alcanzar ese medio tenga un valor mayor o menor. De alguna forma podríamos decir que, igual que la luz del sol se proyecta en la luna, y nosotros vemos la luna por la noche, hace dos días era luna llena, podemos decir que el valor que el actor da a su tan ansiado fin se proyecta en el medio que cree que le va a permitir alcanzar ese fin a través del concepto de utilidad. Luego, fin, valor, medio y utilidad. Y aquí podemos hacer una pequeña digresión, un pequeño comentario, insistiendo en una idea esencial, y es que fin, valor, medio y utilidad, y en general, todos los elementos del concepto de acción humana son subjetivos. ¿Qué significa esto? Que sólo los determina el sujeto, subjetivos, actor, que en las circunstancias particulares de tiempo y lugar que le han tocado vivir, decide emprender una determinada acción. Luego, solamente el actor implicado es el que descubre el fin que le merece la pena, el valor, siente el valor que tiene ese fin para él, busca denodadamente medios para alcanzar ese fin a los que proporciona utilidad. Y de que de nada vale que desde un observador exterior piense que objetivamente se está cometiendo un error. Poníamos el ejemplo, creo, del jefe de la tribu, cuyo hijo se pone enfermo a morir, y pensaba que la manera de curarle era con los exorcismos de un brujo curandero que tenían en la tribu, en vez de darle un antibiótico. Desde fuera podemos decir, pero qué absurdo, el medio adecuado es tomar un antibiótico. Pues no, señor, así no funcionan las cosas en economía. Si las personas implicadas no piensan que eso es así, el antibiótico no tiene ninguna utilidad. En la medida en que piensen que el brujo puede servir para curar al hijo, o inmediatamente ya entran en funcionamiento las leyes de la ciencia económica. Porque es el sujeto el que determina en el contexto de sus propias acciones el fin, el valor, el medio y la utilidad. E igualmente subjetivo es el quinto elemento del concepto de la acción humana, que es el concepto de escasez. ¿Qué significa la escasez? Significa que hay una situación de escasez cuando el actor piensa que los medios a su disposición no son suficientes para alcanzar todos los fines que pretende lograr. Esto es lo que significa la escasez. Pero de nuevo, la escasez no es algo objetivamente discernible del mundo exterior. Hay escasez porque hay tantas toneladas de aceite, y debería haber muchas más. Hay escasez porque no se descubren fuentes de energía. No, señores, no, es el actor en sus acciones el que determina si una cosa es escasa o no, según que subjetivamente aprecie si los medios a su alcance son o no suficientes para lograr los fines que pretende lograr, que pretende alcanzar. El concepto de escasez también es otro de los conceptos esenciales en los que pivota o ha pivotado todo el desarrollo de la ciencia económica. Fíjense ustedes que estamos definiendo elementos esenciales de la acción humana y ya entrando en contacto con conceptos esenciales sobre los que se construye. Son como las columnas sobre las que se construye todo el edificio científico de nuestra disciplina, como valor, utilidad, escasez, etc. Pero veíamos que había otros elementos esenciales. Decíamos que el ser humano cuando actúa de una manera implícita o explícita concibe un plan de acción. El plan lo definíamos como una representación mental de tipo prospectivo hacia el futuro, representación mental de tipo prospectivo hacia el futuro de las diferentes etapas o elementos que el actor cree que van a influir en la acción o diferentes etapas que el actor piensa que debe de superar hasta alcanzar el tan ansiado fin. Y esas representaciones metales de tipo prospectivo las hacemos continuamente los seres humanos en todas las acciones que llevamos a cabo, si bien es cierto que la inmensa mayoría de ellas son tan habituales para nosotros que las planificamos de una forma implícita o tácita, casi de forma automática. Aunque en otras acciones más complejas el plan lo hagamos de una forma más explícita o detallada. Pero lo importante, y aquí también tenemos que llamar la atención, es que sólo puede planificar la acción el actor implicado en su acción. Aquí el debate es, si hay que planificar, ¿quién tiene que planificar? El actor implicado en la acción, que es el único que descubre el fin, que le merece la pena, el valor que le da, busca los medios a su alcance, evalúa la escasez de los mismos, etc. Y da utilidad a los medios. El actor implicado o un tercero, por ejemplo, papá o Estado, y me da lo mismo que sea el rey Sol, o que sea un faraón, o que sea un presidente supuestamente investido por la soberanía popular, o una elección democrática, rodeado de los más sabios expertos, funcionarios en los ministerios. ¿Son ellos los que tienen que planificar nuestras vidas? ¿O somos nosotros, que somos los únicos capaces de descubrir la información relevante para nuestras acciones? ¿Ustedes qué creen? Y aquí dejamos prácticamente toreado el toro en la plaza a punto de matarle, y hacíamos una referencia a la teoría de la imposibilidad del socialismo, que tenemos la oportunidad de desarrollar con detalle más adelante. Es ontológicamente imposible que tenga éxito una planificación externa, no importa que sea protagonizada por los más sabios y bondadosos seres humanos que quepa concebir. ¡Fuera acá serán! Ostensiblemente. ¿Por qué? Porque no son nosotros los que estamos actuando. Y esto, cuidado, tiene implicaciones sociales muy importantes, porque explica en última instancia todas las luchas, graves conflictos, genocidios, guerras mundiales, revoluciones que han asolado a la humanidad en los últimos dos siglos. Esa lucha entre la libertad del ser humano, que con todas sus virtudes y defectos reconoce que su vida la tiene que llevar adelante y sacar adelante, actuarla él mismo, o aquellos que desde fuera lo que pretenden es manejarnos a su antojo como si fuéramos piezas de un lego o una plastilina y moldear la sociedad a su antojo en función de sus más o menos espurios intereses particulares. Esa es la tensión que explica la crisis social de nuestro tiempo y en cierto sentido la crisis social de todos los tiempos. Pero había un séptimo elemento del concepto de acción humana. Decíamos que la economía no es una ciencia de la decisión. Ahora estamos como separando elementos que están indisolublemente unidos en la acción humana siempre que actuamos. Lo estamos separando y lo estamos entendiendo bien. Pero muchos de nuestros colegas, muchos libros de texto, etcétera, se quedan ahí. Hablan, hay que tomar decisiones adecuadas, obviamente. Tanto en el mundo de la empresa, a nivel individual, etcétera, sobre las acciones. Sí, pero esto no trata sobre la decisión. La economía no es una teoría de la decisión. La economía es una teoría sobre la acción humana. De nada vale tomar la decisión. Mejor para nosotros si luego nos quedamos cruzados de brazos. Luego hay que actuar. Es decir, el octavo elemento del concepto de acción humana es el necesario acto de voluntad. Por el cual el ser humano, el hombre o la mujer, moviliza toda su persona, todo su ser, en pos de la acción que ha decidido emprender para alcanzar un determinado fin. Luego, fin, valor, medio, utilidad, escasez, plan de acción, acto de voluntad. Va y un noveno elemento esencial del concepto de acción humana. Y aquí dábamos entrada a algo en un primer momento, en una primera aproximación inquietante. Pero también muy sugestivo. Y es el concepto de tiempo. El tiempo. Y es que el tiempo es inseparable de la acción humana. O en una segunda aproximación. Es que no cabe concebir ninguna acción humana que no conlleve tiempo, que no exija tiempo. Una tercera aproximación. Es que el ser humano precisamente siente el transcurso del tiempo conforme va actuando. Y va culminando las diferentes etapas de ese plan prospectivo de acción que ha imaginado. Ahora, hacíamos una salvedad. Este tiempo al que nos referimos en la disciplina, en la ciencia económica, es un tiempo experimental o subjetivo. Es decir, que sólo siente el sujeto que actúa en el contexto de tiempo y lugar determinado que le ha tocado vivir. Es el tiempo que experimentamos. Su fluir precisamente por actuar. Si no actuáramos, si no actuáramos, desde la perspectiva de la economía, el tiempo se detendría. No existiría. Y este tiempo experimental o subjetivo, sobre el que han teorizado filósofos como Henri Berson y otros, este tiempo es el tiempo que se utiliza y que tener en cuenta en el ámbito de la ciencia económica. Y no tiene nada que ver con el tiempo como concepto utilizado en el mundo de las ciencias naturales en general y en concreto, por ejemplo, en el mundo de la física, que no es sino una analogía del movimiento. Y así decíamos que hay dos tipos de relojes, los relojes analógicos y los relojes digitales. ¿Por qué se llaman los relojes analógicos? Porque hacen una analogía entre el movimiento y el transcurso del tiempo. Pero ojo, el tiempo físico. También se llama tiempo newtoniano, en honor de Newton. Nada tiene que ver con el tiempo experimental o subjetivo de la economía. Y el grave problema es que solo disponemos del mismo término, tiempo, para referirnos a dos realidades radicalmente distintas. En el mundo de la Grecia clásica eran más afortunados que nosotros porque disponían de dos términos diferentes, que eran cronos, para el tiempo del mundo de la física, y kairos, kairos, para el tiempo experimental o subjetivo de la acción humana. E insistíamos que el tiempo del mundo de la física, y quiero insistir en esto muchísimo, porque ustedes es el primer contacto que tienen con la ciencia económica, y no han entrado en contacto con esta disciplina hasta ahora, y lo que han estudiado desde pequeños, en colegios, institutos, etc., es una amalgama de conocimientos en los que se endiosa el conocimiento de la ciencia natural y en los que se ignora a la economía, el conocimiento de las ciencias sociales, y no les han hecho nunca esta distinción, que es clave. El tiempo cronológico, cronos, es un tiempo físico que no es sin una analogía del movimiento, y no cabe entenderlo sin el movimiento. Y sabemos que en el polo norte nos ponemos, durante los seis meses en los que hay luz, y se va moviendo el sol, en realidad no es que se vaya moviendo el sol, es que se va moviendo la tierra, y que 24 horas después vuelve exactamente al mismo sitio. Y sabemos por los almanaques a qué hora, en qué minuto y con qué segundo, un segundo de diferencia, va a salir el sol mañana. Desde esta perspectiva, en esta analogía entre el tiempo y el movimiento, que es lo propio del tiempo físico o newtoniano, el futuro ya está ahí, lo único que falta es que llegue, me quedo esperando, a ver, y ya efectivamente vuelve el sol a donde estaba. En el mundo de la ciencia natural, el futuro ya está ahí, y solo falta que venga. Por tanto, podemos decir en castellano que el futuro es un porvenir. Pero nada tiene que ver con el concepto de futuro en el ámbito de la ciencia económica, porque el futuro será uno u otro, en términos de acción humana, en función de cómo actuemos, de cómo actúe el actor protagonista de cada acción, él en conjunción o interacción con otros múltiples actores. Luego, el futuro no se sabe cuál va a ser porque no está hecho todavía, porque en el mundo de la acción humana, el futuro no es un porvenir, sino que es un por hacer. Y en ese sentido, nos enfrentamos al futuro en una situación de ignorancia inerradicable. Miren, si cayera una bomba atómica que acabara con toda la humanidad, una bomba de neutrones, son unas bombas atómicas que acaban con todo lo biológico, pero que dejan intacto las estructuras físicas, edificios, etc. Si acabara toda la humanidad, y ya no existieran seres humanos que actuaran, claro que seguiría existiendo el tiempo cronos del mundo de la física, seguiría dando vueltas la Tierra, el Sol moviéndose, pero habría desaparecido el tiempo subjetivo experimental, porque no habría ningún ser humano actuando, ni sintiendo el flujo del transcurso del tiempo subjetivo, conforme fuera culminando las diferentes etapas de su acción. Y de nuevo, fíjense lo útil que es la ciencia económica, para cualquier persona madura, con independencia de que se vaya a especializar o no en economía, y ustedes no se van a especializar en economía, porque están en un grado de comunicación audiovisual, de nuevo, es muy importante, porque nos permite entender mucho de lo que nos sucede. El ser humano a menudo se revela contra su propia naturaleza empresarial creativa, que determina que, como todavía no ha descubierto o creado la información relevante para las acciones futuras, no sepamos cuáles van a ser esas acciones futuras, ni mucho menos su resultado en conjunción con las de los demás, ni por tanto podamos conocer el futuro, en términos de tiempo, de acción humana. Nos revelamos contra nuestra propia naturaleza, como seres humanos creativos, que hace que el futuro sea inerradicablemente incierto, y esto nos produce vértigo. Alguien diría, puede incluso el término marxista, de alienación. La gran tentación del ser humano es la de rebelarse contra su propia naturaleza, y decir, no estoy conforme conmigo mismo, ni con mi naturaleza creativa empresarial, que hace que el futuro sea inerradicablemente incierto. Yo quiero seguridades y garantías. Yo quiero una bola de cristal que me indique qué va a pasar en mi vida, con quién me voy a casar, si voy a tener éxito o no. Yo quiero alguien que me garantice todo, desde que nazco hasta que muero. Y por eso, en esta tensión que se produce, aunque sea de manera implícita en cada ser humano, somos como si dijéramos campo preparado para todo tipo de demagogos y manipuladores, porque ellos pueden aparecer y decir, no os preocupéis vosotros, yo os ofrezco el nirvana aquí y ahora. No tenéis por qué madurar, no, manteneros infantilizados de por vida. ¿Qué es esto de que vamos a estar a la adolescencia hasta los 17, 18 años? No, adolescentes hasta los 30, los 40, los 50, toda la vida adolescentes. Aquí está papá estado, vuestro salvador. Os garantizo todo. Educación gratis, libros de texto gratis, buen trabajo, grandes vacaciones, renta social mínima, 400 euros, que poco, 1.000, 2.000, 3.000, salario mínimo, 10.000 euros. No tenéis que preocuparos de nada. Los hijos no son de las familias, los hijos son del Estado, que va a controlarlo todo. Tenéis todo garantizado. El futuro dado. Ya no tenéis que temer nada. ¿Se dan cuenta ustedes? Estoy haciendo un poco de teatro, pero esta es la tentación que continuamente nos rodea y nos amenaza. Revelarse contra la propia naturaleza humana, que es esencialmente creativa y empresarial, es gravísimo. Puede acabar con la civilización. De hecho, todos los conflictos sociales que ustedes puedan imaginar, desde los históricamente más relevantes hasta los más prosaicos de cada día, son una manifestación de esta lucha entre la libertad y la coacción exterior. Y de esta duda en el ser humano de ¿me dejo llevar por aquellos que me garantizan un futuro dado? ¿O asumo mi responsabilidad y tomo las riendas de mi propia vida? No se engañen. Esto es continuamente lo que nos sucede. Las enfermedades más graves son las que afectan al sistema inmunológico y las más graves todavía son las que hacen que el sistema inmunológico ataque a nuestro propio organismo. Pues en términos espirituales y de acción humana es a lo que me estoy refiriendo. La gran tentación a la que continuamente se ve sometido el ser humano es la tentación de rebelarse contra el supuesto sino trágico que supone que el futuro sea inerradicablemente incierto y pretender construir aquí y ahora un paraíso terrenal de certidumbres. O si no, ¿en qué consistió la tentación de la serpiente, Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso terrenal? ¿Es que se presenta el demonio? ¿Es que se presenta el Estado como es en realidad? Es decir, con cuernos, fuego, utilizando la coacción sistemática, cárceles, multas, boletín oficial del Estado, cámaras de gas, todo lo que ustedes quieran. ¿Fusilamientos masivos? No, siempre se presenta de una manera atractiva, sinuosa, simpática. Oye, ¿por qué no comes de esta fruta tan buena? No, no comemos porque Dios nos ha prohibido comer de ella. No hagáis caso. ¿Sabéis por qué no quiere que comáis de esa fruta? Porque si coméis de esa fruta, seréis como dioses. Ahí está la tentación. Qué bien resumido de manera analógica. En términos de símbolos, de forma simbólica, en el Génesis. Seréis como dioses. Y esa es la tentación. Creernos que podemos llegar a ser dioses omniscientes, controlar y saber exactamente todo lo que va a pasar. Luego vean como una idea que es, bueno, puede ser aparentemente interesante, como es la distinción entre tiempo cronológico del mundo de la ciencia natural o tiempo subjetivo en el mundo de la acción humana, sin embargo, tiene implicaciones que afectan a nuestra vida. Si ustedes van a aprender algo en este curso, es unas gafas teóricas o una caja de herramientas conceptual que les va a cambiar completamente su forma de ver el mundo que les rodea. Van a pasar de tener unas gafas distorsionadas por lo políticamente correcto, por ideologías nefastas, etc., a tener unas gafas perfectamente graduadas, graduadas por la verdad científica, en la medida en que humanamente nos podamos aproximar a ella. Pero, la verdad es que entonces la vida del ser humano es muy dura, no se sabe nada, el futuro es inerradicablemente incierto, estará justificado hasta cierto punto ese vértigo. Y decíamos que el ser humano dispone, como si dijéramos, de dos muletas que le permiten hacer frente a ese carácter inerradicablemente incierto del futuro. Y esas muletas o ayudas de las que dispone eran, por un lado, las instituciones y, por otro lado, la función empresarial. Definíamos las instituciones como todo esquema pautado de comportamiento. Y tendremos ocasión, a lo largo de las próximas clases, de profundizar sobre el concepto de institución. Pero lo que sí podemos decir ahora, desde el comienzo, es que el enfoque de este curso de la economía es un enfoque eminentemente, no sólo multidisciplinar, porque aquí se habla, como ven ustedes, de lo divino y de lo humano, sino también eminentemente institucional. Y veremos cómo a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo, en los que viven muchas generaciones, se van descubriendo determinados comportamientos. Que una primera oleada de seres humanos dotados de una mayor perspicacia empresarial, descubren que adoptando esos comportamientos, consiguen más fácilmente sus fines. Y en la medida en que tienen éxito, esos comportamientos son también adoptados, copiados por otra segunda, tercera, cuarta oleada de seres humanos y así sucesivamente, hasta que esos comportamientos se pautan, son seguidos de manera generalizada. En el momento en que esto es así, surge la institución. Y veremos que las instituciones son vitales para la civilización, son vitales para el ser humano. Instituciones en cualquiera de los ámbitos que podamos concebir, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, veremos que el lenguaje que utilizamos es una institución, surge de esta manera, evolutiva, consuetudinaria, a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo, y participando en ellos muchas generaciones de seres humanos. El lenguaje es una institución. También son instituciones los principios morales, mos moris, tradición. Aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Hombre, a veces tendremos dudas, problemas en la frontera entre lo que está bien y lo que está mal, regiones que no son ni blanco ni negro, pero no nos engañemos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. No solo porque ya desde dentro nuestro tenemos embriariamente este conocimiento, sino porque nos hemos formado en una familia, en una comunidad, tenemos principios, incluso a lo mejor, nos ha tocado la lotería y somos religiosos, aunque aquí el 99,99% de la gente sea pagana. No, estoy haciendo una exageración. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y ese conocimiento sobre lo que está bien y lo que está mal en términos morales también es un conocimiento institucional. Son instituciones los principios morales. El derecho también es una institución. El derecho de propiedad o las instituciones en el ámbito de la economía, la más importante de las cuales es el dinero. Y diremos que el dinero es la institución social por excelencia. ¿Pero qué dice el profesor? Lo demostraremos en su momento. Y las instituciones nos ayudan a enfrentarnos al carácter inerradicablemente incierto del futuro. Porque en la medida en que yo adopto ese comportamiento institucional pautado y pienso que los demás con los que yo me relaciono también, podemos restringir enormemente las alternativas en las que creemos que se podrá culminar nuestras acciones. Y si yo llego a un trato con esta señorita de compra-venta y le doy y cerramos un trato y un apretón de manos, yo pienso que ella va a cumplir su parte del trato y ella piensa que yo voy a hacer lo mismo. Y si somos personas que nos comportamos de manera pautada, esto ya reduce el ámbito inmenso, infinito, de incertidumbre inerradicable y lo acota de manera significativa. Y lo mismo en el ámbito de todas las acciones. Y si yo quiero emprender una vida familiar y encuentro a mi pareja y me comprometo con ella, con independencia que sea por la iglesia o fríamente en un acto copiado de los de la iglesia ante un registro civil en un ayuntamiento, pues se supone que es para toda la vida. Porque si no, no sería un matrimonio. No, esto, pues para eso no te cases, hijo, o hijo. Si te vas a casar hoy, sí, pero si mañana viene otro, pues a lo mejor te irá patada en el culo con otro. No, si apretamos un apretón de manos, se supone que es por toda la vida. Y yo me caso contigo porque pienso que tú eres una mujer de principios. Y tú piensas que yo soy de principios. Y que vamos a poner tú y yo todo lo que podamos de nuestro ser para sacar adelante ese proyecto vital juntos. Y si es así, ese proyecto vital funcionará. Pero si no es así, eso durará menos que un pastel a la salida de un colegio. Y nos entraremos por el hola dos años después de la boda de que fulanito y menganito, que se querían mucho, se han divorciado. Él no es, yo no tengo nada contra ti, eres la mujer de mis hijos, te quiero mucho, pero obviamente me he enamorado de otro. Y todo se racionaliza. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a ser feliz? Pues claro, me voy con otra más joven, más tetuda y más atractiva. Y tú lo mismo. Y se terminó la historia. Y se desapareció el matrimonio. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Por qué? Porque no se han cumplido las premisas del comportamiento institucional que ello supone. Y la institución más importante de todas, que hace posible la civilización, es precisamente la familia. Fíjense ustedes, lenguaje, familia, dinero, derecho, moral. Son instituciones entendidas como esquemas pautados de comportamiento que hacen posible al ser humano enfrentarse a la incertidumbre inerradicable del futuro. Pero hay otra ayuda de incalculable valor, que es precisamente la propia función empresarial. Porque el ser humano tiende a lograr, tiende, no hay ninguna garantía, tiende a lograr aquello que se propone. Si yo visualizo un fin al que doy valor y con toda mi alma y todo mi ser concibo las etapas por las que tengo que pasar y movilizo mi persona para culminarlas en pos de ese fin, hombre, lo más probable es que me aproxime mucho a ese fin. Sobre todo si estoy perdido en un magma de alternativas y de fines y no sé lo que hacer, etc. Es como el que está navegando, les pongo este ejemplo, yo soy capitán de yate, por la noche en una tormenta en el mar, algo terrorífico, no sabes ni de por dónde vienen las olas o si te va a volcar el barco. Y de pronto, pero además 360 grados igual, y de pronto ves una lucecita en lontananza, la de un faro. Bueno, pues entonces te diriges a tierra, a ese faro, entre los 360 grados de oscuridad, incertidumbre y caos, ahora ya tu antena parabólica la diriges a esa lucecita. Si tú diriges todo tu ser en pos de una acción, ya te vas aproximando a eso. Y si yo, yo lo que quiero es triunfar en el mundo del cine y voy a hacer lo que haga falta. Y voy a dedicar, echar horas, estudiar, ver películas, estudiar la vida de los más importantes y las obras de los más importantes directores, lo mismo con guionistas, etc. Y me dedico solo a esto, pues lo más probable es que se aproximen ustedes mucho a ese fin. Y si yo quiero sacar adelante una familia, porque para mí esto tiene valor, y buscar una chica guapa con principios, o no tan guapa, pero lo importante es que tengan principios, lo importante es que tengan principios, los chicos y las chicas. Luego, si son guapas, por añadido, y si para cómo tienen dinero, joven, guapo, y con dinero, pero eso es lo de menos, lo importante son los principios. Pues lo más probable es, bueno, me dará calabazas una, otra, me quedaré muy deprimido, pero mira, la cuarta o la quinta, lo más probable es que me case, y si además pongo todo por mi parte, y ella también para sacar adelante el proyecto vital, pues que llegues a ser o a construir un matrimonio feliz. Lo más probable es que si actuamos empresarialmente en pos de un determinado fin, y ponemos todo lo que podemos dar en pos de ese fin, y nos aproximamos a él, y por tanto esto también acota y reduce el ámbito infinito de incertidumbre inerradicable. Les decía de manera simbólica, o no tan simbólica, que Dios en su infinita sabiduría no había querido dejar al ser humano solo ante el abismo del carácter inerradicablemente incierto del futuro, y nos había dotado de las instituciones, que son sin duda alguna resultado de la interacción humana, aunque no del diseño humano, esto es muy importante, conllevan tan gran cantidad de volumen y experiencia que nadie puede diseñar una institución ex novo, ni mucho menos mejorarla sin destruirla. Las instituciones por un lado y la propia función empresarial como armas de incalculable valor que nos permiten hacer frente a nuestro sino y al carácter inerradicablemente incierto del futuro. Es decir, que aumentan exponencialmente nuestras posibilidades de éxito cara a las acciones que emprendemos. Significa todo esto que el futuro está, como si dijéramos, abierto a todas las posibilidades creativas del ser humano. Y por tanto no sabemos exactamente cómo puede ser. Claro que las instituciones nos ayudan a enfrentarnos al futuro. Decíamos en la última clase el martes a las 7 habrá clase. Cualquiera de ustedes, alumno o alumna, podría haber levantado la mano y haber dicho oiga, no, acaba de decir usted, profesor, que el futuro es inerradicablemente incierto. No se sabe si habrá clase el próximo martes. ¡Milagro! Hoy, siguiente martes, 3 de octubre de 2023. A las 19 ha habido clase. ¿Y cómo es esto posible? Gracias a las instituciones, ustedes saben que yo soy una persona de palabra y que haré lo posible, salvo que tengo un accidente, me doy un infarto, me ponga enfermo, toco madera y vendré a dar clase. Y yo, pues, confío en que a ustedes les interesa asumir el esfuerzo que supone venir a clase. Sobre esto vamos a hablar enseguida cuando introduzcamos el concepto de coste y que estarán aquí. Y luego, institucionalmente, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho todos tener un reloj analógico que recoja el tiempo físico. Porque institucionalmente y en el ámbito praxeológico, en términos subjetivos o de acción, cuando coincida a las manecillas, a las 7, estaremos aquí. Fíjense ustedes, no es que el tiempo lo fije las manecillas ni el movimiento, sino que lo utilizamos de forma a auxiliar el tiempo físico en nuestra concepción del fluir subjetivo del tiempo experimental del caídos. Y por eso tenemos clase hoy y que espero que terminemos antes de las 9 y podamos ir a ver el partido de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Nápoles. Lo digo porque como están grabando, esto será interesante, quedará como una prueba histórica de un documento histórico para el día de mañana. Ni siquiera podemos conocer todas las alternativas posibles que surjan, lo que significa que no se puede aplicar al ámbito de la acción humana toda la teoría de la decisión. ¡Ay, cómo me río ahora del ingenuo que fue! Cuando yo empecé a estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, había una asignatura que era teoría de la decisión y lo primero que hacían eran llenar la pizarra de árboles de decisión. Alternativa A, Alternativa B, Alternativa C, la probabilidad, grado de creencia, luego programas, y entonces se llegaba a la decisión óptima. ¡Me mondo de risa! Si ni siquiera se conocen las alternativas, entre otras cosas porque todavía no han sido creadas por el ser humano dotado de una innata capacidad empresarial y creativa. Esta no es una ciencia de la decisión, fuera todo eso, es una ciencia de la acción. En el momento en el que usted desarrolle un árbol de decisiones con las diferentes alternativas, ya ha congelado el futuro, ha paralizado el mundo, es como si hubiera hecho una fotografía estática. Ha eliminado la posibilidad de que surjan alternativas que ni siquiera nadie antes podía haber concebido y sin embargo la civilización avanza en base a alternativas que ni siquiera nadie antes podía haber imaginado. Hoy leía en la presa que acaban de dar el premio Nobel de Medicina a dos personas. Pues resulta que se conocieron en una fotocopiadora. Una era científica bióloga y el otro era un espectro en el sistema inmunológico. Y entonces al hacer la fotocopia cayó el papel y dijeron oye, ¿y por qué no? Tú estás escribiendo esto. Oye, ¿por qué no combinamos este trabajo entre los dos juntos? Y ahí empieza la semilla. Esto fue a finales del siglo pasado que ha terminado permitiendo hacer las vacunas genéticas que han sido tan útiles aparentemente en la pandemia. Un acto de creatividad. Es que esa alternativa ni siquiera se podía haber concebido antes. Se empezó estudiando cómo dar instrucciones al sistema inmunológico para que se comiera, por ejemplo, células cancerosas. Para que actuara contra determinadas enfermedades. Y ahí se había avanzado mucho. Y lo que se hizo cuando vino la pandemia es aprovechar ese avance y decir, bueno, ¿y por qué no enviamos esos mensajes para atacar a un determinado virus? Y así se hacen, se permite hacer, de pie se corriendo millones y millones de vacunas. Fue un acto de creatividad empresarial. La alternativa ni siquiera se había podido concebir antes. Les he puesto un ejemplo, simplemente una ilustración de que el futuro es inerradicalmente incierto, que ni siquiera se conocen las alternativas y que no se puede aplicar la teoría de la decisión. No solo no se puede aplicar la teoría de la decisión, no se puede aplicar el concepto de probabilidad, ni se pueda aplicar tampoco el teorema de Valles. Y algunos de ustedes dirán, ¿pero qué es esto que dice el profesor? Hombre, supongo que alguien habrá oído en el instituto algo sobre probabilidad o sobre el teorema de Valles. Y aquí de nuevo nos enfrentamos a otra dura realidad y es que al igual que estamos utilizando el mismo término tiempo para referirnos a dos cosas o conceptos radicalmente distintos, el tiempo de la acción humana y el tiempo en el mundo de la ciencia natural, se utiliza también el término de probabilidad para referirse a dos realidades radicalmente distintos. Y aquí hay una confusión y un mare magnum impresionante porque en el día a día estamos hablando en términos de probabilidad cuando resulta que en unos casos nos referimos a una probabilidad que es el concepto que se utiliza en el mundo de la ciencia natural y en otros casos nos referimos a una probabilidad que es la que se utiliza en el mundo de la acción humana. Y ahora ya contesto a la pregunta que esta señorita esta mañana o hace unos minutos me ha hecho. En el mundo de la acción humana se utiliza el término de probabilidad de caso. o evento único en el mundo de la ciencia natural se utiliza el término de probabilidad de clase. Y yo les pediría a todos ustedes que vayan a la página 47 porque vamos a seguir juntos las diferencias esenciales que hay entre el mundo de la ciencia natural y el mundo de la acción humana en lo que se refiere al concepto de probabilidad. la probabilidad de clase que es la que se utiliza en el mundo de la ciencia natural significa lo siguiente. conocemos cómo se comporta una clase de fenómenos determinados un conjunto de elementos homogéneos sabemos cómo se comporta la clase el conjunto pero no sabemos cómo se comporta cada uno de los elementos homogéneos de ese conjunto les voy a poner varios ejemplos yo que soy actuario matemático de seguros y especialista en estadística y econometría actuarial mundo de la ciencia natural aparte de ser economista mundo de la bueno sobre eso hablaremos ahora enseguida sabemos por las talas de mortalidad de que por cada mil personas de 40 años en el próximo año van a fallecer tres sabemos cómo se comporta la clase o el conjunto tres por mil de mortalidad pero no sabemos el nombre o apellidos de las tres personas a las que le va a tocar la china de morirse eso es probabilidad de clase eso es una probabilidad propia del mundo de la ciencia natural en este caso del campo de la biología biología mundo de la ciencia natural en relación con el ser humano no tiene nada que ver con la acción humana el médico que nos analiza nos analiza en términos de ciencia natural es decir nuestro hígado nuestro cerebro etcétera no en términos vamos a poner otro ejemplo yo tengo una moneda en este caso mi moneda de oro que traigo siempre que la vean es mi onza de oro una moneda liberty es la única que sale la diosa de la libertad yo llevo el oro primero porque es la libertad segundo porque ha sido el dinero por excelencia utilizado por la monidad hasta que nos fue expropiado a la fuerza por los gobiernos y tercero porque en el mundo de la iglesia católica el oro representa la caridad mi moneda de oro tiene cara y tiene cruz bien entonces si yo tiro mil veces la moneda de oro pues tiende a salir la mitad de las veces cara y la mitad de las veces cruz sé que el conjunto de fenómenos de tirar mil veces una moneda bien hecha se comporta en que el 50% de las veces sale cara y el 50% de las veces sale cruz pero mi conocimiento respecto a una a un lanzamiento concreto mi desconocimiento es absoluto no sé si va a salir cara o cruz no sé cómo se comporta ningún elemento individual de la clase o del conjunto de fenómenos pero sí sé cómo se comporta la clase en general eso significa la probabilidad de clase cuando se da esa circunstancia que es la que se utiliza en el mundo de la ciencia natural la ciencia natural avanza sobre la base de hacer experimentos cuando se puede de laboratorio de aislar las diferentes causas de un fenómeno y de encontrar regularidades bien sea en términos ciertos o en términos de probabilidades por ejemplo se lanza un nuevo medicamento de quimioterapia contra el cáncer de mama entonces ¿qué es lo que se hace? vamos a hacer un experimento cogemos a 50.000 mujeres voluntarias que tienen cáncer de mama vamos a coger 25.000 y no no le vamos a dar esto le vamos a dar un placebo ellas no lo saben y a las otras 25.000 le vamos a dar el nuevo tratamiento bien entonces se sigue durante un periodo de 3 o 4 años y al final se ve el resultado si la mortalidad es igual entre las que tomaron el placebo y las que han tomado el nuevo medicamento la nuevo quimio entonces se rechaza no es efectivo pero si las que han tomado la quimio experimental resulta que hay un 40% menos de mortalidad entonces si es efectivo en términos de probabilidad de clase hemos descubierto que disminuye la mortalidad en un 40% y así es como va avanzando la ciencia natural sobre la base de descubrir estas regularidades bien en términos ciertos o bien en términos probabilísticos cuando se da una situación en la que conocemos cómo se comporta una clase pero descono una clase de elementos homogéneos desde la perspectiva de lo que estamos enjuiciando pero desconocemos el comportamiento de cada elemento particular se dice que estamos en una situación de riesgo risk eso es riesgo y el riesgo queridos alumnos esa tercera característica muy interesante se puede asegurar se lo digo yo que soy dueño de una compañía de seguros se lo digo yo que aparte doctor en derecho doctor en economía tres doctorados adicionales catedrático de economía etcétera soy especialista en estadística en econometría actuarial en actuario de seguros claro que se puede asegurar ¿por qué se puede asegurar el riesgo? porque se conoce el comportamiento de la clase pero no el de sus elementos individuales si sabemos que tres personas de cada mil van a morir se puede asegurar el riesgo es decir que cada uno ponga un euro de entrada tenemos un fondo de mil euros cuando sepamos las personas que fallecen les podemos dar trescientos treinta y tres a la viuda o al viudo de cada una de esas tres tenemos una casa no sabemos si se va a incendiar pero nuestras estadísticas comportamiento de probabilidad de clase nos dice que se incendia una casa por cada diez mil bueno pues si pagamos un euro si nos toca la china y se nos incendia la casa nos podrán pagar una indemnización de la casa ese riesgo es asegurable porque es asegurable el riesgo por definición porque se conoce el comportamiento de la clase pero no el de sus elementos individuales y en el mundo de la ciencia natural en el que se utiliza el concepto de probabilidad de clase en el que se conoce el comportamiento del conjunto pero no de sus elementos individuales en el que existe el concepto que hay es riesgo riesgo asegurable imagínense ustedes un proceso productivo la producción de una película yo ya he producido una y estoy terminando la segunda hay situaciones de riesgo se puede incendiar el plató le puede dar un infarto al guionista que es único en el mundo etcétera y se puede asegurar no sabemos si nuestro plató le tocará la china de incendiarse pero entre 10.000 estudios se incendia uno puedo ir a una compañía pagar una prima y si se incendiara el mío me darían una indemnización claro que lo puedo asegurar y este coste de los seguros sobre los riesgos implicados en nuestro proyecto empresarial forma parte del coste de producción normal y lo están asumiendo continuamente todas las empresas y toda la probabilidad de clase se puede matematizar y hay toda una disciplina que se denomina estadística que estudia en términos matemáticos la probabilidad y todas sus implicaciones distribuciones de probabilidad etcétera ¿y cómo se llega a descubrir la probabilidad de un fenómeno como formando parte de una clase en el mundo de la ciencia natural? bueno pues hay varios procedimientos uno el que me acabo de referir con el ejemplo bien de la moneda o del medicamento de la quimio empíricamente puedo tirar mil veces la moneda y al final pues han salido cuatrocientas noventa y cinco veces cara y quinientas cinco y conforme más veces tiro no mil dos mil tres mil cada vez se aproxima más al cincuenta y al cincuenta por ciento o cojo el grupo de mujeres al que he hecho el experimento la mitad con un placebo y la otra mitad con la quimio y veo cuál es el resultado la investigación empírica es una manera de descubrir la probabilidad y la ciencia avanza descubriendo regularidades en términos probabilísticos día a día pero hay otro procedimiento para descubrir la probabilidad que es el concepto lógico de probabilidad número de casos favorables entre número de casos posibles cuál es la probabilidad de que salga cara o de que salga cruz número de casos favorables uno número de casos posibles dos un medio cincuenta por ciento es el concepto lógico de probabilidad frente al concepto frecuencialista de probabilidad pero existen fíjense que estoy haciendo una clase de ciencia natural no lo que digo es aplicable la acción humana como vamos a ver enseguida pero existen múltiples fenómenos en el mundo de la ciencia natural de los que no sabemos nada yo que sé si hay vida humana generalmente ponía el ejemplo en Marte pero como sabemos mucho de Marte pero imagínense que estamos como hace doscientos años si hay vida humana en Marte pues no sabemos nada pues si no sabemos nada puede ser que haya y puede ser que no haya cincuenta por ciento pero viene un abad muy listo que se llama Valles y dice no, no aquí cuando nos aproximamos a un fenómeno del mundo de la ciencia natural del que no sabemos nada muy posiblemente en el duro caminar y avance de la ciencia natural llegará nueva información o conocimiento se hace un pequeño experimento se hace hay tal intuición etcétera ese conocimiento se puede incorporar de manera que paulatinamente vayamos aproximando poco a poco nos vayamos aproximando asintóticamente hacia la probabilidad verdadera que desconocíamos en un principio y ese es el teorema de Valles y la famosa fórmula del teorema de Valles que no es aplicable al mundo de la ciencia humana de la ciencia social solo de la ciencia natural a pesar de que los hayan enseñado en el colegio y por último en quinto lugar la probabilidad de clase que es la de la ciencia natural obviamente es objeto de estudio y de investigación por parte del científico natural de los físicos de todos los científicos de la naturaleza biólogos médicos etcétera ahora bien el mundo de la acción humana nada tiene que ver con esto pero si esto es con lo que me han enseñado y como yo me muevo no señores en el mundo de la acción humana no hay clases de fenómenos o elementos homogéneos entre sí para desgracia de los ingenieros sociales y líderes políticos o sociales que nos quieren manipular el ser humano no es una rata ni una bacteria ni es un elemento homogéneo sino que yo y usted y usted y usted somos radicalmente distintos estamos dotados de una innata capacidad empresarial creativa y solo somos capaces de crear de una manera única e irrepetible en función de nuestras circunstancias yo soy yo y mis circunstancias en el mundo de la acción humana no hay por tanto clase no se conoce cómo se comporta una clase porque no hay clase de fenómenos lo que hay es el concepto de probabilidad de caso o evento único que significa que aunque no haya clase sobre el evento único históricamente irrepetible se tiene un determinado conocimiento de primera mano sobre cómo pueden evolucionar los acontecimientos de ese evento único históricamente irrepetible pero no sólo eso es que la propia acción humana hará que el evento sea uno u otro por eso no nos engañemos una cosa es decir que este medicamento es efectivo en el cáncer de mama en un 40% y otra cosa es radicalmente decir que se casan fulanito y menganita yo les doy de aquí a un año como mucho un 10% estamos diciendo cosas que no tienen nada que ver que yo diga un 10% es simplemente una figura del lenguaje no tiene nada que ver estoy transmitiendo un grado de creencia sobre un evento único históricamente irrepetible poniendo una cifra de forma simbólica pero no tiene nada que ver porque en el ámbito de la acción humana 10% para mí significa algo radicalmente distinto a 10% para ti no vale decir es como si fuera una lotería en la que te dan el 10% de las papeletas es la probabilidad de que estos se separen es que incluso eso para mí puede suponer poquísimo y para ti infinitamente menos o algo más es que simplemente es una figura del lenguaje y además no está determinado cuál va a ser el resultado porque dependerá de cómo actúen así como en el concepto de probabilidad de clase se desconoce absolutamente el resultado de cada elemento no sabemos a quién le va a tocar en la acción humana sin embargo la propia acción de las personas implicadas puede hacer que el resultado sea uno o que sea otro aunque utilicemos el mismo término de probabilidad nos estamos refiriendo a una cosa radicalmente distinta al concepto de probabilidad de clase en el hábito de la acción humana en el que sólo hay eventos únicos históricamente irrepetibles cada uno de ellos es distinto y por tanto no hay clase no hay conjunto se dice que lo que hay es una situación no de riesgo sino de incertidumbre ya hemos hablado sobre esto incertidumbre inerradicable ¿por qué? dado el carácter eminentemente creativo de la acción humana y puede ser que esa pareja que yo pienso no dio dos duros por ella porque es que ella no tiene ningún principio él tampoco esto es un matrimonio de conveniencia etcétera yo tengo esa idea tengo cierto conocimiento de esas circunstancias del caso pero a lo mejor resulta que creativamente resulta que al final se enamoran se terminan queriendo y hacen el esfuerzo para sacar adelante el matrimonio y me demuestran que me he equivocado porque la propia acción genera el evento en uno o en otro sentido no hay riesgo no hay riesgo en la acción humana hay incertidumbre y la incertidumbre no es asegurable no se puede asegurar la incertidumbre vamos a ver caballeros esto es muy importante voy a poner un ejemplo de fútbol voy a empezar dentro de tres cuartos de hora voy a poner un ejemplo de matrimonio y voy a poner el ejemplo de una empresa audiovisual mundo de la acción humana se coge se hace una estadística y escuchamos la siguiente noticia en la televisión porque cuando no tienen ninguna noticia siempre sacan una estadística el 50% de los matrimonios se han divorciado después de 7 años mi pregunta ¿nos aporta algún tipo de información ese conocimiento respecto de la boda de mi amigo y su novia a la que voy a ir mañana? ningún conocimiento porque estos dos chicos que se casan mañana yo los conozco tengo cierta intuición cierta información sobre cómo pueden ir las cosas pero no hay una clase de elementos homogénea porque cada matrimonio es un mundo y radicalmente distinto el matrimonio es un proyecto humano empresarial y creativo y de esfuerzo que exige que cada pareja cada elemento de la pareja ponga todo lo que sea preciso todo ese esfuerzo y sacrificio para sacar adelante ese proyecto vital y si cada uno de ellos lo hace será un proyecto vital de éxito y si no durará menos que un pastel que un pastel la salida de un colegio no es asegurable no es asegurable porque además dependerá el resultado de ese matrimonio de cómo actúen los cónyuges y por eso no se puede asegurar alguien podría decir pues o huerta de sato usted tiene una compañía de seguros sí de qué de vida qué es lo que hacen bueno pues hacemos seguros de vida favoreciendo la previsión social complementaria privada y por tanto a sus clientes les convencemos de que inicie un proyecto de previsión pagando una prima y que honesto si se quedaran inválidos o fallecieran su familia percibiría un importante capital y entonces cualquiera de ustedes dirían es usted tonto profesor huerta de soto con todo lo que ha estudiado y todos los doctorados no les causa no acaban de escuchar en la televisión que el 50% de los matrimonios se divorcia después de 7 años porque no lanza el seguro de matrimonio qué idea más buena si se lanza el seguro de matrimonio al casarse tu póliza de seguro de matrimonio en el que se paga una prima 5.000 euros cada cónyuge 10.000 euros al año de manera que si el matrimonio va mal y se divorcian percibirán un millón de euros cada uno esto sí que es aquí todo el mundo haría ese seguro ¿sí o no? mi pregunta ¿por qué no hay seguro de matrimonio? respuesta porque el matrimonio es un fenómeno de la acción humana cada uno de ellos un evento único históricamente irrepetible en un entorno de incertidumbre cuyo resultado depende de cómo actúen y por tanto no asegurable ¿qué creen ustedes que sucedería si existiera un seguro de matrimonio? les he dicho que hay que tener una paciencia inmensa y hacer un esfuerzo tremendo por sacar adelante ese proyecto cada día y entonces tu cónyuge le ves un día otro día un mes otro mes se levanta por la mañana toda desgreñada mal olor de boca cada vez más envejecida y aquí tengo un seguro de que si me divorcio y le doy la patada me dan un millón de euros y ella al revés ¿cómo voy a aguantar a este pesado? parece mentira no llamo a hacer caso sí me daba flores de novio pero ahora como si te he visto no me acuerdo todo el día fumando al fútbol con los amiguetes a mí me gusta ser carnicero que es un tío atractivo etcétera y además me dan un millón de euros ¿qué pasaría si hubiera un seguro de matrimonio? se multiplicarían los divorcios porque estaríamos sesgando el comportamiento que es el que determina porque es un fenómeno del mundo de la acción humana cuál va a ser el resultado final vayamos al fútbol porque ahora hay un partido de fútbol de la Copa de Europa una de las tonterías que escuchamos siempre cuando hay alguien que le transmite el fútbol es bueno las estadísticas que es importante en el 65% de las veces que ha jugado el Real Madrid contra el Atlético ha ganado el Real Madrid ¿ustedes creen que eso proporciona algún tipo de conocimiento o información relevante cara a un partido concreto? el partido concreto es un fenómeno de la acción humana es un evento único históricamente irrepetible y pongo el ejemplo del Real Madrid Atleti último ¿cuándo ha sido? el pasado domingo bueno pongo ese ejemplo es un evento único históricamente irrepetible podemos tener una cierta información que nos llevará a pensar qué es lo que puede pasar el Real Madrid la verdad es que el portero está activo es una mierda pues está de baja y el nuevo todavía no ha enganchado la defensa anda más floja delanteros no tienen joder y el Atleti vamos a ver está muy fuerte muy macho tiene las pilcuetas que se lo han traído además juegan en su propia casa yo tengo la impresión de que el Atleti puede dar una sorpresa y ganar tenemos cierto conocimiento sobre lo que creemos que puede pasar y podemos hacer una figura del lenguaje yo creo que ganar el Atleti es un 60% pero hay una situación de incertidumbre inerradicable porque que se gane o se pierda igual que el que el matrimonio tenga éxito o fracaso depende de unas acciones humanas en cooperación y de esfuerzo de ambos conyuges que se gane o se pierda depende del corazón del esfuerzo de las piernas del ingenio creativo de los 11 jugadores durante dos tiempos de 45 minutos que son acciones humanas y hay que correr a lo bestia incluso te rompes el ligamento como tengo el lío el mío yo medio chingado y hay que dejarse todo por ganar ¿ustedes creen que se puede asegurar el resultado de un partido de fútbol? decir bueno como hay la posibilidad de que perdamos vamos a pagar una prima el Atleti y otra el Real Madrid de manera que el que pierda se le dará una indemnización a cada jugador de 200.000 euros joder ha perdido es una humillación y se le indemniza porque no hacemos un seguro igual que de matrimonio un seguro a favor de los que pierden en el fútbol ¿qué sucedería con eso? ¿qué sucedería? ¿ustedes creen aceleraría las piernas o las llenaría de plomo si piensan que si pierden les van a indemnizar con un millón de euros a cada uno? obviamente sesgaría el resultado por eso no hay seguro de fútbol otra cosa distinta es que se le pague un millón de euros a los árbitros para que en caso de dudas piten a favor o en contra eso es una cosa distinta pero eso no es un seguro eso es una estafa y ahora vamos a ver empresa vamos a ir en el mundo estrictamente mercantil porque la economía tal y como estamos explicando es la ciencia de la acción humana en cualquier ámbito pero vamos ahora a ir al ámbito estrictamente mercantil ¿ustedes saben de qué depende el éxito de una empresa? o ustedes cuando sean productores el día de mañana de cine el dinero se hace en los detalles el dinero se hace céntimo de euro céntimo de euro hay que saber decir no muchas veces aparece uno como un cabrón pero no tiene más remedio y viene tu empleado oiga don Jesús mire que he tenido un hijo etcétera estoy acudido porque no me sube el sueldo necesito que me suba el sueldo y a mí ese empleado o esa empleada me cae muy simpático y qué es lo que me pide el cuerpo ¿ustedes creen que los empresarios son desalmados? ¿cómo se les presenta con los tipos ideales? hocico de cerdo gran tripa reloj de oro explotadores de niños no hombre no son como ustedes y como yo en general buena gente ¿qué es lo que te pide el cuerpo? pues decir sí a todo pero ¿qué pasa si dices sí a todo? muy sencillo quiebras estás en un entorno de competencia tienes que producir los mejores productos al precio más bajo en competencia con otros que también son muy listos pero no porque tú seas un egoísta etcétera estás siendo como un mandatario de los consumidores que lo que quieren es cada vez mejores productos y más baratos y te estás jugando siempre en el límite del céntimo de euro el beneficio o la pérdida y tienes que decir no, mira no te puedo dar no tenemos margen para aumentarte el salario estamos muy contentos contigo haremos lo que podamos el día de mañana pero no, 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 no ¿qué pasaría si hubiera un seguro de ruina? porque no hay un seguro de ruina se paga una prima y si la empresa te va mal te indemnizan con toda la pérdida incluso más dinero ¿qué pasaría? ¿creen ustedes que la agilidad empresarial para controlar los costes sería la misma? no, joder si esto me va mal aquí es jauja todo el mundo digo que sí y las pérdidas no me importan que es precisamente lo que pasa en las empresas públicas como en las empresas públicas no hay dueño presupuesto general es del Estado que más da todos en pérdidas llenos de amiguetes y totalmente ineficientes porque el mundo de la acción humana es un mundo en el que hay incertidumbre inerradicable y por tanto no se puede asegurar ni se puede matematizar la probabilidad ¿y cómo se descubren esas probabilidades entre comillas que no son sino figuras del lenguaje? siempre en base a la estimación empresarial lo que vamos a denominar cuando estudiemos la parte de metodología la comprensión empresarial sobre las circunstancias particulares del caso y cada vez que me llega una nueva información sobre esa circunstancia particular por ejemplo última hora resulta que no va a jugar pues yo que sé Vinicius cada vez que me llega una nueva información se modifica todo el mapa de conocimientos de una manera es como si hubiera un terremoto en nuestra mente de una manera no convergente esa modificación de todo nuestro mapa de conocimientos sobre un evento único históricamente irrepetible al llegarnos nueva información o descubrir nueva información es lo que se conoce con el nombre de sorpresa ese es el término científico de sorpresa es como un trastocamiento general de nuestros conocimientos en la mente como consecuencia de una información nueva que percibimos o descubrimos sorpresa surprise y de la mano del concepto de sorpresa está el concepto de serendipidad también lo explico en nota a pie de página en esta misma página que es la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de fines de gran valor que va descubriendo que están a su alcance y que no estaba buscando de forma deliberada previamente yo no buscaba casarme ni enamorarme es más lo rechazaba quería ser el soltero o no solterona no está mi vocación casarme no lo busco deliberadamente y entonces estoy implicado en una acción determinada voy a desarrollar un negocio pero de pronto entro en contacto con una clienta me pasa una cosa rarísima me enamoro de ella pero si yo no me quería enamorar de pronto llega algo que me doy cuenta que no buscaba que tiene valor para mí serendipidad ¿de dónde viene el término serendipidad? del término en persa de Ceilán Sarandip y de un cuento que se titula Las tres princesas de Sarandip y Horacio Walpole dio carta de naturaleza al término en inglés serendipity también fue el nombre de una discoteca famosa en Nueva York porque en ese cuento los protagonistas continuamente estaban descubriendo cosas que descubrían que eran de gran valor para ellos pero que no buscaban de forma deliberada serendipidad por sorpresa todos ellos conceptos del ámbito de la acción humana y ustedes triunfarán en la medida en que tengan empresarialmente capacidad creativa capacidad de serendipidad capacidad para descubrir las posibilidades de ganancia en eventos únicos históricamente irrepetibles etcétera la probabilidad subjetiva se descubre por los empresarios y es el concepto esencial utilizado por el actor empresario bueno pues después del tiempo hay otro concepto esencial vamos a terminar que nos quedan dos cosas coste y racionalidad ya terminamos este tema ¿cuántos llevamos ya? 10 o 11 cuéntenme los elementos que llevamos de la acción humana fin, valor, medio, utilidad plan de acción acto de voluntad escasez tiempo pues 8 pues 9 9 llevamos pues vamos al 10 coste fíjense otro elemento de la acción humana esencial también sobre el que ha pivotado toda la construcción del edificio de nuestra disciplina de la ciencia económica coste ¿qué es el coste? es sencillísimo miren coste es un valor que damos a un fin sin duda alguna pero ojo no es vuelvo a repetir porque usted riendo se me ha distraído vuelvo a repetir otra vez toda la clase coste es un valor que damos a un fin pero ojo no es el fin que perseguimos es el valor que damos a aquellos fines a los que renunciamos cuando optamos por un fin determinado repito el coste es el valor que damos a aquellos fines a los que renunciamos al actuar en pos de un fin concreto luego ahora estamos en clase vamos a ver ¿qué fines alternativos estamos renunciando al asistir a esta clase que le quedan tres minutos para terminar o cuatro podía estar preparando el fútbol en la discoteca podía fumar un tirio porro ahí fuera todo esto tiene para nosotros valor pues todo ese valor de fines a los que renunciamos es el coste de la acción y si los seres humanos actuamos es porque pensamos a priori que vamos a conseguir fines que tengan para nosotros un valor superior al valor de los fines a los que renunciamos es decir que tenga un valor superior al coste en el que incurrimos esto también se llama en economía coste de oportunidad a la que se renuncia y actuamos porque pensamos conseguir un valor superior al coste en el que incurrimos a esa diferencia entre el valor que esperamos obtener mayor y el coste en el que incurrimos se le llama en economía beneficio o lucro actuamos porque pensamos obtener beneficio o lucro y el beneficio y el ánimo de lucro son ontológicamente inseparables de la naturaleza del ser humano cualquiera me da lo mismo que sea científico equivocado líder social papa de la iglesia cualquiera Carlos Marx me da lo mismo que critique que me caigo el beneficio está criticando la naturaleza del ser humano porque es imposible separar nuestra naturaleza y nuestra acción humana de perseguir beneficio del ánimo de lucro simplemente significa que actuamos en pos de fines que pensamos a priori que van a tener más valor que el valor de aquellos fines a los que renunciamos es decir que el coste es que además en términos de economía quien obtiene un beneficio está haciendo un bien social inmenso ¿qué significa obtener beneficio? significa que se están consiguiendo fines de más valor que los costes en los que se incurre ¿qué significa cosechar una pérdida? porque puede ser que yo actúo siempre pensando en no tener un beneficio pero luego llega la dura realidad culmino la acción miro para atrás y digo qué grave error empresarial el valor que doy a este fin ahora me doy cuenta que es inferior al coste en el que he incurrido he cosechado pérdidas qué grave error empresarial cuatro años para comunicación mediovisual de mi tiempo cuando ahora lo que he descubierto es que a mí me hubiera gustado estudiar medicina he cosechado una pérdida ¿la pérdida qué significa? la pérdida significa que se están dedicando recursos escasos tu ser tus proyectos tus acciones tus medios para conseguir fines cuando existen otros más valorados que quedan latentes sin alcanzar es un gravísimo error social quien cosecha pérdidas está haciendo un daño a la sociedad inmenso porque está dilapidando los escasos recursos de la sociedad en pos de unos fines cuando hay otros que se valoran más por la sociedad de ahí la enorme importancia del beneficio como guía y si ustedes hacen una película tiene que mantenerse y obtener beneficio por sí misma y si solo se financia por una subvención del ministerio de los europeos etcétera será una puta mierda de película y si cosechan pérdidas significa que han utilizado guionistas cámaras etcétera cuando eran más urgentemente necesitados en otras líneas son ustedes unos enemigos de la civilización en cambio el que lo ve sacar una película como García etcétera con beneficio es un héroe de la civilización al que habría que hacerle un monumento pero esto no solo en términos estrictamente mercantiles o crematísticos en todos los términos de la vida humana y una cosa muy importante guíos alumnos los costes son también subjetivos oiga como está usted hoy de hablador los costes son también subjetivos no hemos dicho que es el valor de un fin y que siempre fines y valores son subjetivos no están dados no hay curvas ni funciones de costes dados no hay curvas de costes ni funciones de costes ni a corto ni a medio imaginar pamplinas no existe tal cosa cuando actuamos siempre estamos como mirando de reojo no vaya a ser que haya algún fin al que estemos renunciando que a lo mejor me dé cuenta que vale más que el que estoy persiguiendo porque si fuera así tendría que dar un golpe de timón y cambiar mi acción y yo estoy en el noviazgo con fulanita pero hombre de reojo esta me gusta más es más guapa tiene más principios etcétera oye lo siento mucho pero vamos a interrumpir el noviazgo me voy con la otra para eso vale el noviazgo otra cosa es si eso te pasa una vez ya casado cuando has cerrado el trato cerremos corramos un tupido velo el beneficio es el incentivo que nos mueve a actuar en cualquier acción y no cabe entender la vida humana ni ninguna acción humana sin beneficio y ya termino la clase y el tema de hoy la acción humana es por definición siempre racional toda acción humana es racional en el sentido de que a priori el ser humano que actúa pretende alcanzar un fin que le merece la pena y buscar medios para lograrlos pensando obtener un beneficio lo contrario de acción racional no es acción irracional que es imposible de concebir sino que es no acción y esto a ustedes les llamará la atención pero como no hay acciones irracionales no hay acciones humanas irracionales porque la acción humana se define en términos formales y subjetivos y toda acción humana persigue un fin y busca medios y en ese sentido es racional cuando decimos que una acción es irracional estamos utilizando una terminología burda del lenguaje y no exacta por ejemplo llamamos es que tú eres irracional a personas cuyos fines y valores no compartimos pues simplemente que no comparto tus valores no es que seas irracional no me junto contigo pero decimos es que es irracional joder que no quieres venir conmigo a la discoteca esta noche y fumarte un porro conmigo joder que irracional eres no es que no me gusta eso también llamamos irracionales a las personas que son una veleta oye voy contigo me gustas pero mañana me voy con otro oye no seas irracional no no soy irracional lo que soy es inconstante bueno pues hay personas tan inconstantes con las que no podemos tener contacto los economistas neoclásicos son tan burros y les han dado premios nobeles que han confundido la racionalidad con la constancia y dicen que una acción es racional sí si A se prefiere a B y B se prefiere a C A esto implica que A se prefiere a C y esa es la definición de racionalidad de la acción para ellos que no señor no seas burro yo puedo perfectamente preferir A a B y B a C y luego preferir C a A porque todas las acciones humanas son diacrónicas y secuenciales aquí lo único que ha pasado es que aunque sea en una centésima de segundo he cambiado opinión no es que sea irracional ¿usted prefiere A a B? sí ¿usted prefiere B a C? sí bien ¿usted prefiere A a C? no prefiero C a A no no está usted loco ni es irracional simplemente que es un inconstante del carajo a cambio de opinión no se define así la racionalidad también se dice a veces burdamente incluso el propio Mises tiene aquí alguna debilidad que la acción racional es aquella en la que se tiene en cuenta toda la información relevante que se debería de tener también absurdo porque el ser humano no es omnisciente ni tiene por qué tener toda la información relevante toda acción por definición es racional decimos es que vamos a ver yo soy un alcohólico he destrozado mi familia he perdido el trabajo etcétera pero entonces he reaccionado he ido a alcohólicos anónimos me he metido en un centro de desintoxicación y entonces ya me he curado por fin ya soy otro hombre nuevo voy por la calle paso delante de un bar en el escaparate veo que hay unas botellas de coñac me meto adentro pido la botella me emborracho y caigo otra vez en el alcoholismo soy irracional que va a ser racional es totalmente racional fin en ese momento emborracharme medio el alcohol y lo que más valoro y me emborracho seré inconstante inconsciente lo que usted quiera pero no es irracional es irracional el que se suicida que va el que se suicida se tira del puente fin quitarme la vida medio tirarme del puente absoluta interacción toda acción humana por definición es racional otra cosa es que sean insoportables muchos de esos seres humanos racionales pero no dejan por ello de ser racionales incluso los locos eso hablaríamos porque hay toda una teoría Thomas Sass etcétera sobre este tema que podríamos hablar el mito sus obras sobre el mito de la enfermedad mental etcétera y si todas las acciones son racionales llegamos aquí a la conclusión y es que la acción humana es un presupuesto un irreductible lo que llama en inglés mises an ultimate given es el fenómeno de partida que no cabe referir a ningún otro en el mundo de la economía es como si dijéramos un concepto axiomático es el punto de partida de todo presupuesto irreductible de la ciencia económica que no cabe criticar porque sería contradicirse a uno mismo como que dice el profesor Huerta de Soto que el concepto de acción humana es un axiomático pero que barbaridad es eso voy a protestar levantan ustedes la mano eso es una sinvergonzonería como dice usted eso hay muchos filósofos que dicen lo contrario etcétera que está usted haciendo cuando está criticando mi concepto de acción humana y que sea el presupuesto irreductible que está usted haciendo actuando sin desmontar lo que dice el profesor medios levantar pedir la mano argumentarlo está actuando está cayendo en una contradicción irresoluble porque el concepto de acción humana es un presupuesto irreductible el punto de partida sobre el que construimos toda la ciencia económica que no cabe referir a ningún otro y que tiene por tanto un sentido axiomático y con esto terminamos la clase muchas gracias a todos aquellos de ustedes que puedan que lleguen al partido y hemos y hemos terminado también el primer tema el dos ustedes siguen leyendo a su ritmo mañana pasaremos al tema 3 y ya saben que todos los epígrafes del tema 2 los voy a preguntar en el examen final muchas gracias gracias a todos los epígrafes